Lo que tiene que hacer la señora Ayuso es responder a todas las sospechas que le rodean. Yo creo que la señora Ayuso ha convertido a la Comunidad de Madrid en el epicentro de la corrupción y del fango. Yo creo que ella representa todo lo que hay que desterrar de la vida. Por lo tanto, bueno, pues creo que debería haber menos fango y más explicación por parte de la señora Ayuso.